La circunferencia y el círculo. Circunferencia es una curva cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Vamos a ver qué quiere decir esto. Si os fijáis, aquí tengo un punto, y voy a trazar, con respecto a ese punto, varios puntos a dos centímetros de él, es decir, tanto por arriba como por abajo. Es decir, ahí hay un punto, otro. Y voy rotando, y voy a trazar cada dos centímetros un punto y otro centímetro, y así sucesivamente. Si os fijáis, voy a obtener una serie de puntos que están coloreados en rojo, donde yo voy a trazar una línea que los vaya a unir, y entonces es la definición que hemos visto. Es una curva cerrada, porque está cerrada, porque en ningún momento la tengo abierta, plana, porque está en el plano, no tiene tres dimensiones, es plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Desde el centro a cualquier punto de este, de esta curva, siempre hay la misma distancia, como os he medido anteriormente, que son dos centímetros. Ahora, dentro estaría hueco, totalmente hueco. ¿Qué elementos son importantes dentro de una circunferencia? Pues sería, desde el punto central, que es el centro de la circunferencia, hasta cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Desde un punto de la circunferencia hasta otro, pasando por el punto medio de la circunferencia, se llama diámetro. Si yo trazo otro tipo de recta, que no pasa por el centro, se le llama cuerda. Arco sería una porción de esa circunferencia. Arco sería una porción de esa circunferencia. Y semicircunferencia sería la mitad de la circunferencia. Otra definición que tenemos que tener clara es la de círculo. Dice, es una región del plano, cuyos puntos están a una distancia del centro menor o igual que la longitud del radio. Fijaros que toda la distancia que hay desde el centro hasta el punto exterior, el punto lo que es el perímetro de la circunferencia, es lo que es circunferencia. Pero si yo ahora voy a cualquier punto que hay, más pequeñito, lo que estoy haciendo es rellenar todo el interior de esa circunferencia. A eso se le llama círculo. A eso se le llama círculo. ¿Qué es un ángulo central? Ángulo central es cuando yo trazo dos radios y hallo el ángulo que hay entre radio y radio. Ese es el ángulo central. Y luego tenemos posición relativa de una recta y una circunferencia. Hay tres casos. Resta exterior, donde la recta no corta en ningún momento la circunferencia. Resta tangente, donde la recta solo corta en un solo punto la circunferencia. Y recta secante, que es cuando yo trazo una recta y corta en dos puntos a la circunferencia. L'aliento central es cuando yo trazo una recta y corta en dos puntos a la circunferencia. Y recta, que es cuando yo trazo una recta y corta en dos puntos a la circunferencia.